Continúan los problemas legales entre Livia Brito y recordará usted el fotógrafo Ernesto Cepeda y es que la audiencia inicial se está realizando precisamente en estos momentos por esa denuncia de supuesta falsedad en declaración ante una autoridad en contra de la actriz y de su expareja. Bueno, todo esto en relación con el caso de presunto robo y lesiones que sufrió el fotógrafo hace cuatro años en la Riviera Maya. Nos vamos a Tierra Azteca en vivo con nuestra Magalia Ayala que se encuentra precisamente ahí en los juzgados. Maga, cuéntanos lo que se está viviendo en este momento. Así es, Lourdes, Jessy, me encuentro en los juzgados penales del Poder de Justicia de la Ciudad de México donde hace unas horas la autoridad determinó que la actriz Livia Brito y su expareja Mariano Martínez no fueran vinculados a proceso por la denuncia del delito de supuesta falsedad en declaración ante la autoridad del caso de robo y lesiones del fotógrafo Ernesto Cepeda. Como ustedes pueden ver, la actriz nuevamente no dio declaraciones a su salida ni al inicio de esta audiencia, así como su expareja, a quien podemos ver en las imágenes retirando la mano de manera contundente de una compañera cuando se le intentaron hacer preguntas acerca de este caso. De acuerdo con la defensa del fotógrafo, dice que la forma como estuvieron formuladas las preguntas dentro de este juicio, porque ellos tienen tres juicios, uno penal, uno por la vía civil en el que según la autoridad se había determinado que ellos tendrían que contestar sí o no verdadero o falso ante los cuestionamientos y la autoridad consideró que la forma como estaban planteadas las preguntas y al no ellos dar explicaciones, eso no era determinante para definir que hubieran podido ellos incurrir en una falsedad en declaraciones. Con esa información, regreso con ustedes. Maga, y efectivamente estaremos pendientes de cualquier eventualidad.